Este sábado a partir de las 10 de la mañana, 200 ticos se enrumbarán a turistear por San José. Se trata de una expedición por la capital que involucra un recorrido histórico y cultural y además turístico de San José, guiado por expertos. Este evento forma parte de la campaña nacional Vamos a Turistear, desarrollada por el Instituto Costarricense de Turismo. El ICT busca que los ticos se apropien de su país y se atrevan a conocer nuevos destinos en todo el territorio nacional a través de esta campaña. Para participar en este evento puede visitar el perfil de Facebook Vamos a Turistear para recibir más información